¡Qué rico el helado! ¡Qué bueno está esto! Esta es una situación que pasa día a día, pero no nos damos cuenta del porqué. Yo les voy a contar. ¿Ustedes sabían que Chile en estos últimos años ha sido el consumidor número uno per cápita de helado de toda América Latina? O sea, Chile es el mayor consumidor. Sabiendo nosotros este dato, es que para generar mayor ingreso a mi familia pusimos un carro de helados. Pero sin darnos cuenta, estábamos generando un perjuicio en vez de un beneficio a Jessica en su salud. Entonces dijimos, o sea, hicimos este emprendimiento para ella y sin querer le estábamos haciendo un daño. ¿Quién es Jessica? Jessica es mi hija. Es mi mundo, mi sol, mi todo. Entonces, nos pasaba que cada vez que la llevábamos a control de niños sanos, primero la encontraban sobrepesa, sobrepeso y después obesa. Entonces dijimos, no, aquí hay algo que hacer. Entonces, conversando con otras personas, nos dimos cuenta que tan solo no era nuestro problema, sino que el de muchas familias más. Es más, llegué a conversar con el director del colegio de ILOCA. Imagínense el dato que me dio. Me dice que de 180 alumnos, 122 tienen sobrepeso. Entonces, es un dato muy interesante. Pero también nosotros queríamos seguir con el tema de lo helado. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Y así se nos ocurrió crear helados naturales. Primeramente, rescatando lo de nuestra zona, la papaya. Y endulzados con stevia natural. Pero luego, queremos ir integrando variadas frutas dependiendo de la estación. Pero dijimos, si ya tenemos estos helados, ¿qué más podemos hacer? Ya, es así como queremos crear un producto que genere un triple impacto. ¿Cómo un triple impacto? Primero, que sea rico, sano y libre de sellos. Segundo, trabajando con productores de nuestra zona. Ya que primeramente, como les conté, vamos a trabajar con papaya y stevia natural. Y tercero, educando. Ustedes dirán, ¿cómo un helado educativo raro, cierto? Sí, educando. Ya que nuestro helado estará compuesto de una paletita. Y en esta paletita podrán encontrar información de algo que nosotros quisimos destacar de nuestra zona. Primero, primeramente, vamos a comenzar destacando pueblos que poseen zona costera. Yico, Lipimávida, Iloca, Duao. Pero para que los niños quieran consumir nuestro helado y sea entretenido para ellos, es que vamos a hacer un juego. Cuando un niño logre juntar los cuatro helados, vamos a darle un helado gratis. Entonces, vamos a crear un helado rico, sano, educativo e interactivo. Balú ha sido una experiencia inolvidable para mí. Ya que gracias a las personas y herramientas que me han entregado, han hecho abrir mi mente y querer llegar mucho más lejos. Mi equipo es mi pareja y mi hija, la Jessy. Entonces, no dejemos la vida de nuestro hijo en juego. Mejor juguemos con ellos. Y qué mejor que a través de algo rico, sano y entretenido. Soy Francisca Muñoz y somos Jessy Helados. Muchísimas gracias, Francisca. Quédate el micrófono porque vamos a pasar a los dos minutos de preguntas del jurado. El jurado está muy ocupado anotando. Ahí tenéis un par de micrófonos encima de la mesa para cuando queráis hacer alguna de las preguntas. Hola, Francisca. Felicidades. Muy buen pitch. Quería preguntarte, dijiste que tu equipo era tu marido y Jessy. Sí. Pero, ¿alguien más trabaja contigo? ¿Cuántas personas tienes trabajando o haces todos los helados tú? Sí. Estamos recién iniciando el tema de los helados naturales y trabajamos solo nosotros tres. Felicitaciones. Te quería preguntar, ¿cuántos helados puedes hacer? ¿Y a cuántos quieres llegar? ¿Si tienes planeado algo? ¿Cómo se viene el futuro? A ver, ahora, en el verano estuvimos trabajando este tema y llegamos a producir, lo trabajamos los fines de semana y eran como 50 helados por fin de semana. Pero esto queremos llegar mucho más lejos. Nos gustaría participar en ferias, empezar, ¿quién sabe crear alianzas con las municipalidades, colegios que quieran promover la vida sana? ¿Y qué mejor que con un heladito? Hola, Francisco. Hola. Muchas gracias por tu presentación, muy entretenida. Uno generalmente hace preguntas de cómo te ves en el largo plazo. Yo te voy a preguntar si tuvieras que la noche de Año Nuevo celebrar el gran logro que tuviste con Jessy Helados. ¿Cuál sería? Proyectándote aquí a 10 meses más, ¿qué te gustaría lograr? ¿A qué me gustaría lograr de aquí al Año Nuevo? Sí. Hacer nuestra marca conocida y ojalá estar trabajando full ese día para poder, ¿quién sabe hacer entrega al otro día o ese mismo día estar produciendo nuestros productos? Tiempo para las preguntas. Muchísimas gracias, Francisca. Gracias. 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 Gracias.